estatua que le rindiera pleitesía al descubrimiento de américa 1892 muy bien entonces se estrenó el mismo día en madrid y aquí en guatemala en el teatro colón les gustó en españa también como lo había hecho aunque y entonces pidieron que hiciera el monumento acervantes él firmó un contrato donde lo iba a hacer en un año que lamentablemente no fue así y le descontaron el dinero arquitectos gente arquitectos buenos días buenas tardes buenas noches bienvenidos a guatecuento como cheerleaders hablando al mismo tiempo no se tiene nada pero bueno bienvenidos a guatecuento el programa donde te contamos las historias de guatemala si por supuesto y vamos a presentar bueno que es guatecuento guatecuento es un podcast donde contamos las historias de guatemala así es muy bien lo mismo que dijiste anteriormente solo que otra vez es un podcast en donde contamos las historias de guatemala eso es guatecuento y estamos de acá javier corleto cineasta gracias catedrático de la universidad de sacarlos que más rocker 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 y le entramos a todo lo que se pueda si carlos enseña en nuestro tata carlos que nos trae todo el conocimiento y nos trae el tema y nosotros no sabemos de qué se trata el episodio pero ellos no y yo juancho carbono persona que existe en este momento y lugar entonces vamos a iniciar tenemos una obra tenemos una obra ahora sí que no se nos olvide la obra es del maestro enrique anleo díaz seguramente que le suena el nombre por ahí famoso artista guatemalteco verdad tiene dos fases en su vida músico y artista plástico ok es lo único que le vamos a decir historiador también historiador también más adelante en el episodio hablamos de la de la obra que tenemos acá hoy de qué se trata el tema carlos bueno estábamos platicando fuera de micrófonos o mejor dicho con los micrófonos puestos pero no se oía fuera de cámara si estábamos exacto estábamos estábamos fuereños en ese momento está de hablar un poco de los artistas guatemaltecos o que hayan trabajado en guatemala y que hayan hecho cosas aquí en guatemala así es así en el siglo 19 empezó una ola de artistas de otro país que vinieron a trabajar a guatemala y que dejaron su huella aquí acá vino muchísimo italiano ajá mucho español si más que todo franceses ya en los sesentas y todo mucho mexicano pero estamos hablando de siglo 19 artistas plásticos que vinieron a trabajar acá a vivir y trabajar arquitectónico y no sé si el nombre tomás mur laiparade les recuerda algo han escuchado algo de tomás mur mur laiparade no sé pero se me vinieron unos chistes en este momento que no voy a decir sobre tomás muy laiparade por eso te quieren no es como el tomás a gusto exacto más humanos señor milenio es como el queso el queso para eso tenías que contarlo si el el paderas también muy buen queso también que bueno y este señor de dónde era francés no de dónde era tomás zaragozano también español es zaragozano zaragozano puro aceite de oliva español del 20 de enero 1865 nació el 1860 exactamente por eso estamos hablando ahora de el siglo 19 él era dramaturgo pintor escultor y arquitecto era milenial también porque tenía varios trabajos milenial si los mileniales pero centenial pero puede ser pero como sería esa época sabía si ya pero en esa época la gente tenía muchos antiguos antiguos era repetirme atrás de las profesiones perdón dramaturgo pintor escultor y arquitecto y a qué vino guatemala a trabajar en arquitectura seguramente les explico en el tiempo de rey navarrios ok si él quería hacer un una estatua que le rindiera pleitesía al descubrimiento de américa mil ochocientos noventa y dos entonces habían cuatrocientos años dijo que era una estatua de color calidad y un montón de guatemaltecos e italianos y todo le llevaron y no le gustó ninguno que le habrán dicho mira aquí está mi dibujito de cómo quiere un bosquejo no le gustó ninguno de los bosquejos en los bosquejos había conejos y él decía next next conejos bueno entonces hasta que llegó ese señor tomás murt al parade nada les gusta que culpa tengo que se llame si le gusta le gusta mucho y le gustó la forma en que iba a hacer el monumento al personal colón y se vino para acá ok él era español pero primero se fue a trabajar a otros lugares de américa costa rica por ejemplo donde dejó edificios que él realizó como arquitecto y después vino a guatemala y aquí hizo varias cosas dentro de ellas una comedia en verso que se estrenó al mismo tiempo en en madrid que en guatemala como era dramaturgo exacto que el día del desposorio se llama es una comedia en verso y que yo tengo el guión la copia de esa pero es un pedacito le tomes una foto y que lo ponga en producción para que entonces estrenó el mismo día en madrid y aquí en guatemala en el teatro colón el que existía ya donde ahora es el parque colón exactamente pero la estatua que está allí no era la que hizo él que está en el parque colón no es la que hizo ahí hay una estatua colón exacto pero esa no es no está colón subido y la que está en la avenida las américas esa es la que hizo es una estatua impresionante son similares cierto las dos son el mundo y encima está colón subido cristal colón está encima del mundo hoy lo lleva en la mano no no recuerdo cómo es la de las américas la de las américas es así es el mundo y colón está subido y uno diría será que tan alto era está está dibujado está parado sobre guatemala ah específicamente seguro cuando él hizo cuando él hizo esa estatua de colón después vamos a hablar ya en exclusivo de la estatua de colón les gustó en españa también como lo había hecho y entonces pidieron que hiciera el monumento a cervantes pero allá en españa en españa lamentablemente por x o por y ya no se pudo hacer el monumento a cervantes pero por ahí voy a mandar una fotografía para que vean es increíble el monumento a cervantes también iba a ser o sea que él era un artista pero connotado muy bien cotizado y cobrado bastante carito aseguramente era millonario en la época pero recuérdense que también era pintor y vos has visto esas pinturas quedaban las casas pintadas pero miren a los bordes se pintan casas a domicilio en el apagador del pintor de brocha gorda quedaban pero nítido un apagador del quinqué se hacen rótulos a domicilio se pintan casas a domicilio como dijo el meme mire y se la puedo llevar un cuarto a la vez para no quedarme listo pues no era pintor era artista plástico exacto pintor y dentro de las pinturas que hizo vos conoces bien dos te voy a decir cuál el obispo marroquín y crespo suárez que está en el musac ayer de plano los viste ahí si están ahí en el despacho de la directora del musac ahí aparecen esas pinturas y la del maestro marroquín es un lienzo como él también fue maestro de la universidad claro fundador los dos ellos de crespo suárez también él hizo esas dos pinturas él hizo esas dos pinturas ah ok él hizo esas dos pinturas vamos a ponerlas también ahí esas dos pinturas del obispo marroquín y de crespo suárez o sea que se pasó a vivir acá este hombre o sea sí sí se pasó a vivir aquí tomás pero dijo allá por la zona 10 vivía de plan se iba mucho a en aquel tiempo la zona 10 era de aquí soy dijo por la zona 10 en ese entonces no había nada ajá solo él en la finca en la fonte sí estaba la reforma ¿no? sí estaba la reforma y estaban los chalets sí pues tal vez por ahí vivían todavía era la gana de imitar los campos helicios totalmente esa es la idea de pero ajá y qué contanos qué pasó con este hombre eh también hizo una pintura de de Lorenzo Montúfar no sé si han visto esa pintura no está ahí en Musac sino que la pintura porque él conoce a Lorenzo Montúfar entonces hizo la pintura sobre Lorenzo Montúfar que hay una estatua en la 12 calle Avenida Reforma es él el que le da está sentado como en un trono sí claro sentado un trono y le ponen un octavo a veces le ponen un octavo así es Lorenzo Montúfar el que le da el nombre a la Montúfar Lorenzo Montúfar sí Lorenzo Montúfar San Simón Simón Machimón no aparte aparte es Machimón pero aquí le hablan de la misma manera así siempre no es muy diferente San Simón otro día hablamos de eso este tiene que ser un programa escriban en los comentarios si quieren que hablemos de Machimón el puro el puro programa el monumento a Alcolón él firmó un contrato donde lo iba a hacer en un año ¿qué? lamentablemente no fue así y le descontaron el dinero arquitectos gente arquitectos le descontaron el dinero porque se tardó dos años se tardó dos años y le dieron la mitad de su valor sí entonces pues había una cláusula ahí lo que ganó no funcionó no le sirvió de mayor cosa claro lo que gastó en bronce imagínate fue fundido en París y Nueva York y luego traído ya acá para ensamblarlo a la madre entonces todo ese dinero que le dieron él no no le quedó ganancia no le quedó ganancia es una lástima porque y primero en la plaza de armas estuvo ubicado donde actualmente es la sexta avenida y sexta calle ahí estaba donde está el antiguo parque tenía unas fuentes fuentes no fuentes una pileta dos piletas abajo estaba acercado con hierro forjado ahí quedaba tenemos fotos de ese ese momento ah yo no lo conocí así hace mucho tiempo mucho no ni lo conocimos en la segunda posición tampoco ah hubo segunda posición claro porque viajó como Colón casi Colón tuvo cuatro viajes este monumento tuvo tres le faltó un viaje ajá o tuvo cuatro porque cuando lo trajeron de Francia para acá el primero si ya llevó su cuarto luego ahí cuatro viajes porque de ahí viajó a el el parque Jocotenango o Estrada Cabrera que se llamaba en esa época es que sí Parque Estrada Cabrera o Parque Morazán ajá el que está en la sexta avenida y qué calle sería eso como tercera calle sí puerta ajá tercera cuarta 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 pero sí ahí estuvo fue inaugurado ahí en la plaza de armas el 30 de junio de 1896 allí y tenía que terminarlo en 1893 ajá entonces sí perdió visto perdió un montón de dinero pesa más o menos diez toneladas para que tengan ustedes una idea de cómo lo trajeron desarmado y cómo lo trasladaron también un barco de París a Nueva York a Guatemala y ensamblarlo ¿dónde? en la plaza de armas no lo ensamblaron en un lugar fuera en la periferia de la capital porque no cabía en otro lugar y ahí lo fueron ensamblando y lo fueron llevando poco a poco para ponerlo ya en la plaza de armas toda una una odisea estar llevando sus cosas imagínate cuánto dinero costaría eso sí no lo tengo claro cuánto dinero si alguien sabe eso también fue un espectáculo seguramente haberla visto pasar cómo lo iban jalando todo eso con carretas cuando hablemos del maestro esclavos como Galeotti también va a ser muy interesante cómo el tecunumán que está en Quetzaltenango cómo lo trajeron para acá cómo fue para allá es muy interesante muy interesante yo tuve la bueno y no son las únicas obras porque el tecunumán de Shell es el que está viendo para arriba sí pero me metía con Galeotti entonces estaba en lo de Colón alguna duda ahí respecto a lo de Colón perfecto en 1943 a Ubico no le gustó eso que estaba ahí y fue cuando lo mandó allá sí Ubico no le gustaban las estatuas definitivamente reubíquela dijo sí sí Ubico ninguna estatua no le gustaban ninguna no y entonces él se encargó de mandar a la droga todas las estatuas y ahí a dónde la mandó ahí al parque al Morazán digamos ajá ah ok la voy a meter allá entre los árboles métanla ahí que no la mire yo y ahí la pusieron en 1943 pero en 1962 crean la plaza de España ajá en las Américas no la plaza de España que está allá eh se llama plazuela de España ajá ahora ya se llama plaza pero la que era la plazuela de España no es esa sino que la que está en la avenida de las Américas ok allí fue trasladado 1962 allí ya le hicieron un lugar muy bonito está muy bonito ahí sí esta plaza es muy bonita tiene unas astas de banderas así a la orilla ajá exacto buen lugar para las Américas muy lindo ahí para patinetear sí muy cerca de ahí está también el de José Martín que es un ah enorme así que está la plaza de España está enfrente de lo que alguna vez fue Magic Place seguís con la marca sí ya no existe ya no existe ya no existe no va a llegar el doño de Magic Place aquí está tu chile si te pasa como le pasó a los pollos hablando de Marca que regresaron regresaron bueno regresa Magic Place porque Juancho está promocionando está promocionando pero ahí en Magic Place había un lugar donde había rayos láser había sí había laser tag había cine laser tag ajá sí bueno en frente de ella exactamente ahí está ese monumento ajá en la plaza de España me voy a permitir leer porque no me sé en sí el significado del monumento entonces el significado es son tres figuras atléticas de pie en la esfera que estabas diciendo vos en representación del viejo mundo la primera representa la ciencia tiene a sus pies las columnas quebradas de Hércules con un listón que se lee non plus ultra en la mano derecha tiene laureles y en la mano izquierda sostiene una simulación de palanca como símbolo de la fuerza la segunda una representación a la constancia en la que sostiene un cántaro la cual deja caer una gota de agua en la que se lee gutta cava lapidem y la tercera la representación del valor sobre una pequeña barca sumergida con las olas timoneando y desafiando la tempestad sobre estas tres figuras se encuentra un mundo con el escudo de armas de los reyes católicos con la leyenda plus ultra doce de octubre mil cuatrocientos noventa y dos sobre este complejo de las tres figuras y el mundo se encuentra Cristóbal Colón con la mano derecha apoyada en el pecho mientras la izquierda señala el mundo que tiene a sus pies y hay un quetzal como símbolo a la república de Guatemala pregunta ¿hay alguna parte de la escultura que represente la sífilis que nos vinieron a dar? jajaja 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 y otras enfermedades jajaja todo lo demás pero la sífilis fueron los gringos peor bueno eso es otra cosa ah cierto cierto la sífilis pero que bonita descripción realmente de la interesante cuando uno la ve uno la ve dice no se pone a pensar en todo esto no ajá y eso pasa en todas las esculturas que ves a lo largo de todas las calles urebares y lugares de Guatemala que se vuelven parte del paisaje se vuelven parte del paisaje y ya no las aprecias solo la ves ¿verdad? ves un tecuma suponete ahí en la aurora y solo lo ves y decís bueno ese es tecuma solo nada más ves eso pero el significado todo esto que está leyendo aquí que interesante vos que interesante yo creo que podría ser el momento de hablar de o ya hablamos de la obra no 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 hemos hablado del maestro de la obra que nos acompaña hoy miren ese es Enrique ¿qué es? Anleu Díaz Anleu Díaz Enrique Anleu Díaz tenemos esta pieza que es de lo leímos acá porque está escrito en números mayas si pero como sabemos de todo pero está escrito los números individuales y es de 1968 1968 es un toro ahí donde lo ven es un toro abstracto lo que no sé es si el toro está enamorado de la luna o se comió la luna la mitad de la luna pero contamos un poco más ya en serio porque yo estoy aquí gastando tiempo valioso bueno voy a leer también porque tampoco me lo sé muy de memoria el maestro nació en 1940 o sea es contemporáneo de toda la la que la de vértebra y todo eso de toda la semilla de de artistas semilla no digas jajaja no vamos a politizar jajaja sí pero de todo lo que germinó jajaja durante toda esa época estamos hablando por ejemplo del grupo vértebra por decir que en donde estaba el marrojas el maestro roberto cabrera cabrera y marco Antonio Quiroa Quiroa marco Antonio Quiroa sí dije ellos tres más el maestro Leo Díaz los cuatro trabajaron como grupo vérte entonces él pertenece a esa época pero es muy importante que lo que decía al principio el maestro pues tiene dos fases digamos principales aunque ustedes saben que toda esta gente de esta época de esta generación son todólogos sí claro hacen de todo en las artes así como era pintor era escritor era ta 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 y así todos ellos polímatas polímatas sí pero en el caso de él sobresalió sobre todo en la en la parte musical sí porque fue graduado director de orquesta en el Conservatorio Nacional de Música ah ok y entonces él trabajó durante muchos años todavía lo hace el maestro pues aún vive y todavía trabaja mucho en la parte de composición y en la parte de es invitado y se especializó para poder dirigir la orquesta sinfónica en Alemania sí se especializó y todo en el área de la música pero también en el área de artes plásticas también también muy especializado y aquí estaba muy en sus veintes él entonces fíjate 1968 y es del cuarenta sí por ahí sí esos años esta obra no esta obra es como del dos mil dos no esta no es que aquí dice 1968 aquí dice ah en esa números mayas dice uno nueve nueve seis ocho ah entonces sí perdón no sé es que yo vi una de estas tal vez él y retomó esta esta serie de abstractos más reciente verdad en este caso pues ustedes ya lo tradujeron como un toro por ahí alguien nos dijo que era un toro sí verdad de una serie de toros por ahí existen otras obras hay otras obras por favor de colocarlas y bueno pues en este caso es una tinta es una tinta y abstracto que quiere decir que que no tiene mucho significado pero que uno que uno puede ir cada quien le da le da su significado digamos a la obra bueno el maestro yo les digo yo lo he conocido personalmente es una persona muy humilde sí humilde yo hice un cortometraje hace unos quince años más o menos sí las ánimas benditas y dentro de en ese momento él trabajaba con Cel Solara en el CEFOL porque es investigador de la universidad claro es escritor historiador escritor también y bueno en ese tiempo él trabajaba ahí y bueno yo fui a hablar con Cel Solara porque las ánimas benditas era una leyenda de Cel Solara de Cel Solara la que yo estaba utilizando para hacer el cortometraje entonces prácticamente le llegué a pedir permiso pero había una obra dentro del dentro de la leyenda que se llamaba Blanca Luna una obra musical y sólo estaban ahí los versos de la canción y el maestro Leu Díaz le puso música entonces yo tengo el gran honor digamos de que en el cortometraje que realicé la música es del maestro Leu Díaz entonces como les digo el maestro Poli ¿qué dijiste? Polimata Poli mata ¿verdad? en el sentido y de todo porque él hizo la investigación se puede imaginar hizo la investigación de donde venía la canción y le puso la música de la época ah ok o sea que él no hizo el estilo de la época ajá él no hizo digamos una nueva canción sino que él hizo la investigación a la época y no encontró la canción la canción la canción era una canción que le cantaba su mamá o su abuela a Cel Solara se puede imaginar y de ahí venía es una gran historia sí 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 otro día cuando hablemos otro día la vamos a hablar pero regresando al maestro perdón sí él tiene muchos por ejemplo trabaja mucho en lo figurativo ¿verdad? tiene dibujos en el en el Musac hace unos dos o tres años hicieron una exposición solamente sobre dibujos bosquejos del maestro al leudíos muy o sea él muy sonado en Guatemala como un artista plástico totalmente y también como músico como digo y bueno la otra parte histórica pues tal vez no tanto pero sí tiene un aporte muy muy fuerte es investigador o sea es un saludo para el maestro y gracias a Hugo Gutiérrez nuevamente sí por prestarnos obra de su posesión o sea esto es de la de la colección privada del maestro Hugo Gutiérrez que sería bueno que lo invitáramos un día a esos para que lo conozcan compañeros amigos porque ya dijimos ya nos invitamos ya nos invitamos entonces él tiene que él tiene que ver qué hace acogernos acogernos y él viene el programa así como ¿y yo por qué? como porr además es un excelente cocinero ¿verdad? ya nos estamos invitando ya nos estamos comprometiendo yo deje ver qué hace muy bien gracias Hugo bueno regresemos entonces a lo que Poli mata ¿quién mata Polias? ¿quién mata Polias? eso es el aprendizaje del episodio oye ¿fue Juancho o no fui? eh sí fue yo entonces este señor acabamos de hablar de lo que significa la escultura de pero hizo otras más ajá ¿qué más hizo? de Colón de Colón 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 no ni le van a hacer no sé si ni le van a hacer no creo que le van a hacer bueno a Colón sí pero ¿qué otras que otras esculturas hizo? fue Bartolomé de las Casas ah un bronce de esa sé un poco yo dale esa esa está actualmente en la basílica en el bueno en el atrio de la de la iglesia de Santo Domingo de Santo Domingo la basílica de Santo Domingo pero antes yo me recuerdo cuando era niño estaba en frente de la iglesia de la parroquia así es en la zona 1 siempre sí 15 avenida no esa es zona 6 zona 6 que es igualmente pegadito digamos a la calle Martín ajá sí ya sé cuál ya sé cuál es ahí estaba esta obra es grande no sé yo no sabía que esa obra también era de él sí de él yo era un buen niño o si es grande o sea si es como bastante más grande que uno más no es grande sí ¿verdad? sí es grande ajá y tiene su aureola ahí o no no lo que no tiene es pelo tiene penacho el que está hincado el indígena que es hincado tiene penacho ah ok está Fray Bartolomé y hay un indígena hincado digamos porque como él era el pacificador el promotor de la paz si ves cuando hablamos de y Dios me guarde que los pusiera a la misma altura claro ah no ajá 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 Escuela Agrícola de Indígenas quedaba Frente a donde está actualmente La escuela normal Ah En la 13 están los museos Ahí, ahí quedaba Por donde está el domo Se cayó con los terremotos del 17 Los terremotos del 17-18 Y de allí fue trasladada Allí a la parroquia Por donde está el domo, por donde está el hall Por ahí Por el adolfo B. Hall Central Ahí, de allí fue trasladada A la parroquia Y en En el 92, 1992 A Santo Domingo Fue en el tienda de Guedrera y a las esculturas De él, sí Ya quédense quietos ya Sí, de él Colón y él también La otra escultura Y está en Santo Domingo porque Frematomé de las casas era dominico Pues ahí está Mucho que mejor Pero la razón por la cual Él trasladó Fue aniversario De el descubrimiento De América Por eso en 1992 Y al mismo tiempo Y al mismo tiempo como era dominico Ahí en Santo Domingo Ahí eran 500 años Sí Los 500 años Sí Espérense que van a los 600 Vamos a Y nos vamos a llevar la escultura de Cristóbal Colón A Cállala Vean todo lo que Para ahí toca Tocaría ahí Tocaría Va, entonces Hizo varias obras más Estuvo aquí en Guatemala Pero en 1901 Se le ocurrió hacer una caricatura de Manuel Estrada Cabrera Y lo echaron de Guatemala Y lo echaron de Guatemala Que no lo mataron Que agradezca Que no lo mataron Que agradezca que solo lo echaron Ajá Porque en esa época Pero lo va a haber hecho muy feo Como para que Cualquier caricatura Quisiera Claro Con la dictadura Ay Dios Y el poder El carácter de él Sí, sí, sí Hoy por hoy Mucha gente tiene miedo Por ejemplo De hacer humor político Y esas cosas Pero hoy no es nada Nada A comparación de las cosas Que le pasaron Claro A falta de que Estrada Que le corten la cabeza Sí, sí Sí, o sea No, y no solamente Era gente de la plástica Los escritores Ajá Ah, no, pero Había muchos escritores Muchos escritores O valevas Lamentablemente Muchos Claro, claro, claro Cuando hablemos De Estrada Cabrera Van a haber todos Los buenos escritores No hemos hecho Uno de Estrada Cabrera No Es muy largo Como unos tres programas Es que es mucho De verdad Solo con los atentados Es un montón Pero bueno Lo echó Estrada Cabrera Se salvó De que Claro Y Casi lo fusilan Por una caricatura En 1901 Por tres rayas Ajá Se fue a Cuba Ahí hizo Hay un edificio En Cuba Que se llama La Lonja De Comercio Es un edificio Grande Redondo ¿Por qué se llamará Lonja? No sé La Lonja La Lonja Lonja Fíjense que no No sé realmente Qué significa Lonja Con una ventana Que no sea El nombre de la Lonja De la Lonja De venir de otra cosa ¿Por qué se llamará Lonja? Ahorita vamos a buscar Googlear Lonja Significado Mientras tanto yo les cuento Mientras tanto platiquemos Tomás Mur Tomás Mur Se fue allí A Cuba Hizo ese edificio Hizo otros edificios más En La Habana Y de allí Fue a Honduras En Honduras Hizo edificios También en Costa Rica Y luego se perdió El rastro de Tomás Mur Ya no Se sabe Dónde murió Podría haber sido En Cuba En Costa Rica ¿Verdad? Que fue el último lugar En Honduras Pero se perdió El rastro No se sabe Dónde está enterrado De qué murió Ni nada más Lamentablemente Se perdió El rastro de Tomás Mur La mayoría de personas No saben Ni siquiera quién era No sabían Quién era Tomás Mur Pero ya vieron Todo lo interesante Que hay alrededor de él ¿Ya encontraste Que es Lonja? Lonja dice Sí Está muy clínica Esta definición Pero Lámina delgada Y de grosor uniforme De un alimento Especialmente De jamón U otro fiambre O sea una rodaja Pues Una rodaja De jamón Como una rodaja De jamón Me imagino Una lonja De jamón Es una rodaja De jamón Y dice En Argentina Uruguay Tira de cuero Descarnado Y sin pelo De animal vacuno Que se usa En distintas Tareas rurales O sea un pedazo de cuero ¿Y por qué se llama Lonja de comercio? Supongo que debe ser Como un disco Hay que hacer una investigación Ajá Pero a la próxima Le tenemos Porque se llama Lonja de comercio O si saben Pueden escribirnos Por favor Sí Porque si hay de verdad Lonja de comercio La Habana ¿Ya que sí? Sí no Y yo dije Tal vez el edificio Es muy moderno No Tiene forma de lonja Es un pinche O sea No es un pinche Está precioso Es un edificio clásico Es un pinche Neocrásico Pinche Y a veces Si es con las marcas Todo Se llama lonja de comercio Sí Lonja de comercio Qué chiste Bueno será otra cosa En Cuba tal vez En idioma cubano Si alguien nos está viendo Que hable idioma cubano O chileno Que es otro idioma también ¿Qué significa lonja de comercio? Ajá Lonja de comercio No tengo la menor idea Qué interesante la vida Este señor No se casó acá No No se sabe nada de eso No Y desaparecido al final Sí Ey puede ser que haya sido Gay Y nunca Pues no se podía Que haya sido Ajá Entonces pues no Ni no podía salir del clóset También te iban a matar O sea Te iba a ir horrible Entonces tal vez por eso Nunca se casó No sé No sé si se casó Ah ok No hay información Al respecto No hay información Se casó con su profesión Porque por lo que vemos Los bebés que tienen Todos son arquitectónicos Y además había que Estarlos moviendo Cada rato Como chicas Sí ¿Qué onda va? Solo porque Lo dijeron Los edificios Solo porque Lo dijeron Solo porque Pesa mucho Entonces se lo ponen En otro lado Ajá ¿Sabes qué rollo Eso era? Las dos estatuas Principales de acá Se movieron un montón De veces Solo En ese caso Yo no había Sabido de otra ¿Y hasta qué fecha Más o menos Es que se supo de él Último Aquí en Guatemala 1901 Y luego Esto que se fue a Cuba Como 1914 15 Por ahí Y de allí Tal vez al 20 Lo más ¿Verdad? A ver Quién sabe Ajá Qué feo Es que edad murió Todas esas cosas Incógnitas Que quedan En Guatecuentos O regresó a España En Guatecuentos Ya está Pero Ahí estamos Tenemos Fiesta en Guatecuentos Algo así ¿No? Sí ¿Sí? ¿Fiesta? Sí Vamos a celebrar Un añito 365 días De episodios Semanales Casi todas las semanas Casi Y vamos a celebrar esto En octubre No 12 12 de octubre Es el día de la hispanidad Antes se llamaba de otra manera Pero ahora se llama Día de la hispanidad Vamos a estar ahí Y vamos a estar en el MUSAC En el Museo de la Universidad de San Carlos En el salón más grande A las 16 horas A las 4 de la tarde Así es Grabando en vivo Un episodio de Guatecuento Y ahí La entrada es libre Para que ustedes lleguen Puedan ver el episodio Vamos a tener un invitado especial ese día No les vamos a decir ahorita quién es Pero Vamos a tener un invitado especial ese día Y la historia también va a ser muy especial Como todas las historias Que nos da aquí El tatacarro Y va a suceder dentro del marco Del festival del centro histórico Si es en el MUSAC entonces Salón mayor del MUSAC 4 de la tarde El día 12 Entrada de octubre Si La entrada es libre Vamos a estarlo Vamos a decir Para que se les quede Es suficiente Para que lleguen todos ahí por favor Dos Para que lleguen Verdad Si 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 Ahí hay un montón de butacas no Claro está lleno Que se llene Lleno de butacas Lleno de butacas Lo que queremos es que esté lleno de personas Si claro Ya saben estamos en todas las redes sociales Estamos en Facebook En Instagram En TikTok Sigo sin saber si estamos en threads Tal vez si Tal vez no Estamos en el pasado en este momento Grabando Y por supuesto estamos en YouTube Y en Spotify Entonces si están ustedes en YouTube Suscríbanse Denle a la campanita Para que les avise El algoritmo ahí Cuando salga video nuevo Si nos están escuchando en Spotify Los estamos acompañando en el carro Pues entonces Califíquenos ahí bien La cosa es que el algoritmo se entere Que le gustamos a la gente Quieren saber cosas Tienen preguntas Comentarios Escríbanlos en los comentarios También estamos en los cableoperadores de Guatemala En el interior de la república Así es Si puede que nos estén viendo en la tele Si También estamos en exposiciones artísticas De la Universidad de San Carlos Quiero darle un agradecimiento Al promotor cultural de la Universidad de San Carlos César Lee Quien pues nos está Ayudando también Para la cuestión del aniversario O sea Él es la persona Que está coordinando ahí Que está coordinando todo esto De la presentación En el MUSAC Gracias Y si quiere que nosotros estemos En su fiesta En su velorio En sus 15 años Amenizamos Amenizamos Exacto Lloramos también No, no, en serio Lloramos Eso Eso Que nos inviten Sí, sí Que nos gustaría Colegios también Ajá Nos gustaría hacer una grabación en vivo En el colegio, ¿verdad? Capullés, ¿qué pasó? Por Capullés Sí De repente que llegamos al Capullés Y que nos Puesto que sí Que nos escriban ahí Que llegamos al colegio Bueno Damas y caballeros Esto fue Guatecuento Que pasen Buenos días Buenas tardes Y buenas noches Hasta la próxima, amigos Adiós Aquí me va a matar Ahí estamos Yo estoy bien Lestos Vámonos Vámonos perros Ladradme, ladradme Parece que están buenas las galletas Vámonos Con agua La próxima vez Con agua Te voy a traer unas de quesitos Es leche de dieta Leche de dieta Deslechada Deslechada Leche deslechada Sonrisa ¿Viste la cámara? Pero no es que me perdí Pero no es que me perdí No es que me contó No es que me perdí